Sí, es que pegan el Solry muchas veces, depende, ¿no? Y ahora cuidado en la parte de en medio, hay un Charter de Gojira Solo impacta lentamente en Siempre BCM, la respuesta es en Siempre CF, Stinger también Yurangi que acaba de rotar, es minuto 6, el carry aparece en la parte de en medio, mira el daño, Stinger Le queda un par de golpes, el Arctic Burn ha activado y puede zafar, no, Yurangi lo detiene Y es una kill más para OG, curiosa Me parece que el estadio tiene problemas abajo, porque para hacer esa rotación, como que, creo que no le puede lanear Sí, ya no le puede lanear en el Reactive Armor nivel 3, por eso es que es notable lo que hace Viscos para... Uy, cuidado Ahora lo quieren también a Yurangi, Siempre acaba de rotar, perfecto, le zoom, boneless strike contra Borro Strike Y finalmente gana Siempre, una kill más para Viscos, es importante llevarse al carry Taiga ya ha sido marcado a manos de Gojira, cada uno continúa golpe a golpe Va a ver si puede concretar la baja, viene el Blood Ray, el Charge of Darkness impacta, pero Taiga aún puede replegarse Bueno, el nerf es básicamente de 140 de gol, un poquito más claro de comprar Sobre todo son los supports que esquipean bote y lo tenían demasiado rápido, ¿no? Pero, en general, no siento que haya sido tanto, no sigue siendo fuerte Ay, Yurangi ha sido cuadrado en la parte de arriba, viene el epicentro cargado Va a ir encima de Viscos, pero Yurangi también está completamente silenciado Viscos se encuentra el ángulo perfecto para asesinar a dos héroes de OG, especialmente dos cores totalmente premiados La facción sudamericana Con ese Borro Corruption también es un pick muy agresivo ese item Uy, el daño en sí, pero sí, Smile, es certero a manos de Viscion Y el center también termina revelándolo Stinger automáticamente responde para apartar al Keeper of the Light Mientras que el Sankin se repliega Whisper, ¡oh! Whisper, se lleva 7 en la parte inferior Buena kill de Whisper, está teniendo el juego sumamente libre Sí, básicamente empieza el show de Whisper, ¿no? Con este Timber, su mejor héroe, creo Ay, Gujira, la respuesta de Yurangi, automáticamente encima de él Charge of Darns, pero cancelado a manos de Taiga Aún hay lanza disponible, lo terminan clavando Google Scots Review también apoya el daño de Yurangi Junto a Taiga se llevan una kill más en sus manos Viscion también intenta presionar hacia la parte superior El ángulo de UG es llevarse sí o sí a esta torre Mientras que Whisper sigue presionando esa parte de abajo, ¿eh? Stinger encuentra a Viscion, si es mal Buen saltito, Borro Strike, conecta Blood Ride De igual manera, Viscion completamente silenciado Pero al menos se llevó a Stinger ¿Podrá zafar de esta? Al parecer no, está completamente sangrado Si es mal, ganando tiempo, viene a Whisper y le dice adiós Ahora Amar también en tiros apretos Coloca la arena, nada más se siembra a Si Esmile El golpe de Gojira era certero Whisper que sale en la arena, Si Esmile sigue con vida Y Whisper quiere reclamar sí o sí a Amar ¿Quieres jugar Timbers? O le dice yo también puedo Whisper continúa, Si Esmile encuentra ahora a Taiga Y es una kill más para Viscos, Amar que echa a correr La lanza que no impacta Gojira continúa, le drena los stats Amar en tiros apretos, Body Block a manos de Gojira Pero automáticamente las Facebooks para salir del peligro No va a ser suficiente Kauno llega y reclama una kill más La orientación, los chicos de Viscos, hace la parte inferior Para que Kauno pueda seguir farmeando Si Esmile y Smoke junto a Stinger Ya tiene a la Blink Tagger, minuto 11 Junto a las Boots of Travel Muy farmeado también Si Esmile Gojira ganando tiempo en la parte superior La lanza conecta, Gojira puede caer El Colin Brace en el último instante Pero es Zep quien finalmente se deshace Del posición 4 de Viscos El enigma de Taiga Así es, Gojira Encuentra a Amar con el nether strike Se suma a Whisper también Buen charge of cards El stun de Si Esmile La cadena es perfecta Y Amar explota ante el potencial de Viscos Mientras que en la parte de medio Kauno farmeando Vamos a ver cuál es la siguiente decisión de Viscos Llevarse alguna torre Asegurando el farm de Kauno Pero van a encontrar a Taiga de este lado Perfecto el salto de Si Esmile Llega Yuraga y también la respuesta El bol es strike No y termina impactando absolutamente en nadie Y es Gojira junto al Sanking Quienes se llevan una kill más en su facción Yuragi que no puede hacer absolutamente nada Y cómo va a farmear Yuragi Como dice Ramonceta Tiene que alargar el juego No sé si eso sea posible ahora Yo creo que Viscos debería jugar un poquito más agresivo Sí, Viscos ahorita todo para Andrabelez No, y Stinger revela el posicionamiento de Amar Whisper También se suma Pero Stinger finalmente Es quien recibe todo el castigo Mira el epicentro de Si Esmile Es bonito encima de Amar El Chakran también Impacta Mira el stun encima de Viscien La arena es buena Van a matar a Si Esmile probablemente Pero sigue con vida El Colem Brace protege No hay más daño Sigue vivo El Nether Blast impacta Pero no es suficiente Whisper se adelanta Wukun's Command Amar a Sajiragi Y automáticamente el Wister Cures Para defender A la facción entera de Viscos Se suma K1 A ver si puede concretar Encima de alguien Seben Seben Va aprietos El Chakran No basta Para asesinar a Seben Se marcha Y la respuesta De ambas facciones Fue certera Para evitar bajas En cada lado Creo que también que Claro Necesitas esta torre de media ¿No? Creo que Para Empezar a Como que agarrar más terreno Poder entrar al triángulo Con facilidad Es un poco difícil Para los dos Cures Stinger y Zep se encuentran Cuidado el line encima El Stinger es bueno Ahí está Más o menos Si mal No impacta El Blinding Line Si que impacta en Stinger Y viene el God Rebuke De Amar Para desaparecer Nuevamente a los Winter Wyvern Cuidado con Whisper También el Blancol A manos de Taiga Junto a Yuragi La rotación de Zep También es buena Whisper Muy adelantado Y la ves el encima Ok Se lleva Taiga Pero en el proceso Pierde la vida Y regala mucha cantidad De oro Para BCM Keeper of the Light Con esa BF Es la primera vez En el que le cae El Team Verso Y eso es bastante bueno Para OG Como si o no Tenían que esperar Ese timing Oh Zep Zep Yuragi también Está cerca Zep El Nether War Preventivo Si es mal El Stun Yuragi Vamos a ver Si busca alguien Puede ser Gojira Si el Bonus Strike Termina impactuándolo Rápidamente Al Spirit Breaker Y sabe que no hay más Stun Pero el daño mágico Literalmente lo borra De la faz de la tierra Si es mal Y ese es Will Meterse de cara Con la BKB Jalar marco Encuentran a Tyga Stinger también Con los éidolos Sufrir demasiado Stinger podría caer El salto de C-Smile Evita el Bonus Strike Pero no va a evitar Que el Malefic sigue Y siga conectando Winter's Cures Nada más En los éidolos A manos de Stinger Y cada uno Respuesta Ok Matan a Tyga Finalmente Pero cada uno Mira los éidolos Lo castigan Y lo castigan Stinger Completamente clavado A la jugada De amar Perfecta Junto a Leul De su compañero La BKB Para Yuragi Llega Cada uno Activa su BKB De una manera Un tanto extraña Gojira Que intenta zafar Podrán cancelar Los chicos de Ujiel Para hacer no Whisper mata a Zepp En el último instante Y si había alguna situación De peligro realmente Pero la decisión Ya ha sido tomada Gojira Que encuentra el ángulo De Yuragi Lo termina bajando El arbolito Viene el daño También le sigue Smile Está esperándoles Tu perfecta La conexión de Whisper Y se deshacen Del mono Una vez más Si Lo que sucede Es que Bueno Los ítems importantes Es la BKB De OG Y están dándoles Ese timing Whisper ya tiene La BKB La termina De que van Le siebra Mar Pero rápidamente Zepp Con la Glimmer Que protege su compañero Gojira No podía llegar Tiene que echar a correr Una BKB Menos Una vez más Para Vizco Tiene una protección segura Tiene la Glimmer Cave Tiene el Nether War También que protege Un poco el daño mágico Y si hace falta Pues el Life Drain Para regenerar HP Zepp Le cancelan el TP Stinger encuentra El Winter's Cures Encima de él Y se suman Cuatro de Vizco Para asesinar Nada más A un supor Si Héctor queda afuera El resto del draft De hoy es caiteable Gojira Cuidado Ok La iniciación de Taiga Pero automáticamente La respuesta es Sí Smile Taiga Se acaba de comprobar Demasiado Tiene el Blackwood Pero no lo termina Usando Yuragi Haciendo los apretos Porque Gojira Tiende a responder Pero BCM Le dice adiós A uno más Viene la lanza Whisper Automáticamente La BKB Tiene que zafar Porque Yuragi Le está propinando Mucho daño K1 llega Termina sangrando Nada más a Mars Buena respuesta De C-Smile Con el epicentro Se desaparece el Mars Y C-Smile Tiene la BKB Pero Yuragi No puede continuar El slow es bueno Así que Yuragi Tiene que retroceder Junto a su compañero Un tradeo Que sí favorece En esta ocasión a Vizco Stinger Indagra automáticamente K1 sigue farmeando Ya tiene la Mante Style Va a ir Sí o sí Por la Cranium Basher Y Zep Melegul es bueno Por parte de BCM Para atrapar a Stinger Mira el daño Enorme El bonus strike No impacta Pero ni siquiera Es necesario Es PCM Y bueno Digamos que OG el plan de juego Es que Poner al Winter En una posición incómoda Porque él tiene El cancel Al enigma Oh Tortura Termina sangrando A Zep Nada más La Glimmer Cape Que termina protegiendo Mira la regeneración De Zep Viene Taiga Quiere colocar el Black Hole Pero no Automáticamente retrocede Si es mal Recibe una pasada de castigo Cada uno que quiere Continuar en el Siempre Zep Pero es Whisper Quien desaparece El pugna Gojira cae en el proceso Ante los chicos de OG Tradeo de su por Por su por Smoke automáticamente De OG en la parte de medio Contra la facción de Viscos Stinger Puede robar la runa Invisibilidad La termina haciendo La Daga Preventiva Muy bien Y viene Gojira Con el Black Hole Le tenga como respuesta Es bueno Encima de dos horas Se suma Whisper En la BKB Un tanto tardía Taiga explota Pero del otro lado También muere Si es mal Whisper que quiere ir En Siempre a Zep Pero ya no tiene mucho Que proponer Del otro lado Cae finalmente Stinger A manos de Amar Cada uno quiere continuar Buscando la agresión Yuragi sangrado Pero está en el árbol Inamovible El señor Yuragi Whisper y K1 Son los únicos Que quedan aquí Pues Gojira Tiene muy bajo HP Y no creo que quiera comprometer Se encuentra en el ángulo Encima de K1 Activa su BKB Amar What's Rebute Gojira que termina Bajando el árbol a Yuragi Y es K1 contra el mundo K1 contra Yuragi ¿Dónde está Whisper? Finalmente llega Y Yuragi en cierres apretos El doble Chagran Impacta Pero no hay daño Ahora sí Whisper Se adelanta Bueno Yuragi Automáticamente Colocó con su command Y viene la respuesta Bueno los chicos de OG Se deshacen de Gojira Pero podrá ser suficiente Stinger Con el embrace En el epicentro Perfecto Para encima de Amar Para ir encima de Amar Arena termina siendo colocada Pero la BKB Ya no importa K1 puede golpear Y golpear Y golpear Puede matar a Amar ¿Dónde está la kill? Lamentablemente Pierde la vida K1 Y si Smile Encuentra el último golpe El borro Strike No Es el Bungless Strike Quien termina desapareciendo Así Smile Si tiene que pagar Taiga K1 contra Yuragi Carry contra Carry Whisper también se aleja Pero automáticamente La respuesta de Taiga Es ir contra Whisper Y cambian el objetivo Desaparece el offlaner De Viscos Gojira se paga Pero no va a poder Cobrar Absoluta Mente Nada Si Scrum Envase para el Monkey King Y la orientación De Scud Y dentro de muy poco K1 junto a Gojira Van a encontrar La kill encima de Viscen Pero viene la Glimmer Que para defender Zepp se acaba de comprometer Demasiado Y por supuesto Que hay visión K1 Concreta una double kill En sus manos Desaparecen dos de OG Quiere llevarlo Lo más late posible Ese enigma Tiene la capacidad De sacar Refresher Más adelante Lincense O Taiga Encuentran a Taiga Y se acaba de pagar Por cierto Tiene Black hole disponible Y ahora viene El daño encima de Taiga Taiga no va a sobrevivir Es una buena kill Que encuentra Viscos Y es Esa decisión Por parte de ATF Sacar este Nullifier Wukong's Command A manos de Yuragi Encuentra a Z-Smile Viene Gojira Lo termina marcando La lanza Z-Smile explota Stinger de igual manera A manos de Yuragi Y ahora van a matar a Gojira De igual forma No hay donde huir Tres menos Para Viscos Que jugada la de Yuragi Que jugada la de OG Triple kill En un abrir y cerrar De ojos Más Comprometedora Vamos a ver Que yo que termino Pasando en los últimos Instantes aquí Nether War Automáticamente Desaparece No En el Charge of Darkness A manos de Gojira El epicentro A manos de Z-Smile Perfecto Pero no Lo empuja hacia el otro lado Viscos No recibe el stun 7 en serio Apetos Completamente silenciados Lo podrán sangrar Si lo termina sangrando A Viscos Y Gojira Recibe el castigo Yuragi Tanquea todo Pero viene Viscos Que sigue en vivo El Timber Chain Desaparece finalmente Y el Black Hole Llega a manos de Tyga Para solo matar a Whisper Va a desaparecer Whisper no puede huir Del anillo Del Monkey King Ligeramente para OG Y hay dos wars Muy buenos De Viscos OG que simplemente Mantiene la visión De los seres Pero esta visión Es completamente de Viscos Acaban de ver a Yuragi Ahora el stun Nada más Ok Tiene que zafarse a Ismael Gojira que se enfrenta a Tyga Amar La respuesta Andulify También es siempre Gojira Tiene que activar su VKB Neantra el Strike Y encima de Yuragi Pero puede perder la vida A manos de Amar Si Cada golpe de la lanza Del dios de la guerra Le drena mucho HP a Gojira Uno menos Para Viscos Whisper está a punto de salir No había visto que El Timber Tiene Vice Está charriado Yuragi Ok Gojira Encontró a Yuragi Pero no hay respuesta De Viscos Whisper se acaba de meter Al pin de Roshan Si Termina llevándose la inmortalidad Mientras que Yuragi Está completamente sangrado Kauno lo termina acabando Viene el Black Colo No Tyga Buena respuesta de Gojira Para cancelar a dos Pero mira el daño de Yuragi Es tremendo Kauno explota No puede ser Y ahora Whisper También va a perder Su primera vida Viene el Black Colo de Tyga Y desaparece Whisper Pero finalmente Renacerá Kauno se acaba de pagar Por cierto Sismile encuentra el kill Encima de Amar Y ahora viene el Winterscure Para matar a Zep Kauno y Yuragi Su compañero Lo termina desapareciendo Yuragi que ya no tiene BKB Viene Kauno con la BKB activa Intenta hacerle frente Y puede hacerlo Si el Bash premia Uno menos para Oji Tyga que intenta zafar Y lo va a conseguir No tienes tú Un Stinger Así No Encontrar un pico No hay No hay otra No Es el enigma Uy Ahí está Esa es Termina sangrando Yuragi Que intenta saltar Y zafar De la zona de peligro Pepe viene Gojira Termina cancelando Zep automáticamente Le otorga Todo su HP Para que Yuragi Esté totalmente tranquilo Y del otro lado Stinger Allí La Lotuzor La arena Nada más Y siempre K1 Mira la respuesta De Whisper De Whisper Pueden matar a Mar Para decir Si lo terminan Desapareciendo Y Stinger También acaba de perder La vida Viene el anillo Y el blanco Nada más Para deshacerse Del Timberso Uno menos para Viscos Son 100 segundos Abajo sin Whisper Y Gojira También va a perder La vida En el proceso Se paga Mar Y ahora viene OG completamente Encendido Con 3 héroes Menos de Viscos Linken bloquea mucho Al Spirit Ay no Y encontraron a K1 En la parte de arriba La búsqueda de OG Insaciable Y K1 cae Y no tiene Buyback Son 120 segundos Sin Bloodseeker No progresa Hasta cierto punto Viene a Bar Ahora si Se paga Gojira También Y se paga K1 Y viene Si Smile Conecta encima de Yuragi No hay blanco Disponible Podría ser la buena Quieren matar a Yuragi Pero Gojira Intenta tepearse No lo consigue Es el tieback De Gojira Y es Zep Finalmente Quien está rompiendo El support 5 Adelante Por parte de OG Poco a poco De manera pasiva Yuragi salta hacia arriba Encuentra a Gojira El bolestrack Es muy bueno Y la respuesta Tal vez de Gojira Puede ser mejor Puede matar a Yuragi Puede desaparecer Aún no El force staff Lo termina protegiendo Está completamente sangrado Yuragi Taiga muy cerca Para el black hole La arena hacia el otro lado Que termina impactando Nada más La lanza Encima de Gojira Lo puede terminar Asesinar El colombriz Termina llegando Pero es muy tarde Pizien desaparece a Gojira Y ahora viene Taiga También El black hole K1 cae previamente Ni siquiera es necesario Y Winterscure Se tarda una eternidad Zep También comprometido Pero no importa Es Viscos Quien está cayendo Uno por uno OG continúa Vizien Se encarga de Sea Smile Y poco a poco Desaparece La escuadra sudamericana La costa La costa Lo sufre Whisper retrocede Le encuentra a Yuragi Zep También va a morir Whisper Y Viscos Tiene que cantarlo Dentro de muy poco Es el final Viscos No lo va a conseguir Gigi lanzado A manos De Sea Smile Y OG reclama El 2 a 0 Frente A Viscos Muy bien Bueno una linda Victoria de OG La verdad Viscos que la luchó Hasta el final Creo que esta partida Pintaba mucho mejor Que la anterior Pintaba mucho mejor La primera Viscos que la luchó La primera Viscos que la lucha Gracias.